Y una vez más, miembros de la misión CRE se congregan aquí en la ciudad de Gatineau para colectar fondos y donaciones que van a ser destinados a personas menos afortunadas en los países de El Salvador y Guatemala. Nosotros somos un grupo misionero con el nombre de CRE y este es nuestro festival mexicano que hacemos cada año. Este es nuestro cuarto viaje misionero donde vamos a visitar Guatemala y El Salvador y estas fiestas son muy importantes porque sirven para recaudar fondos. Con esos fondos podemos llevar a Guatemala y a El Salvador artículos de higiene, podemos llevar comida, podemos llevar ropa y todas las donaciones que nos dan en materia, en especie o monetariamente también se recauda aquí. Todos nosotros somos miembros, servidores, colaboradores y ayudamos a que la gente venga y también done y se pueda llevar algo. Hay donaciones que pueden hacer en eTransfer, hacemos rifas también, pero es importante porque además de que llevamos el evangelio a las personas, el grupo se da a conocer, la palabra de Dios se da a conocer y más personas pueden irse agregando al equipo. Para mí es bastante importante de ser misionero y ser un joven misionero porque yo soy afortunado de tener un buen trabajo, tener cosas que mucha gente de otros países no pueden tener, como acceso al agua, electricidad, un buen trabajo, estabilidad. Entonces, yo tengo esa bendición y la quiero compartir con la gente que no tiene la oportunidad de tener esas cosas. Y yo creo, como Jesucristo hizo, quiero compartir mis regalos, mi amor, mi seguridad, mi paz y mi amistad. Entonces, viajar a El Salvador, Guatemala, es algo bien importante que yo amo hacer. Entonces, este evento es para colectar los fondos, para ayudar a la gente de estos países. Bueno, el motivo que nos mueve primero, antes que nada, es el agradecimiento a nuestro Creador. Sabemos que nosotros, como misioneros que predicamos la palabra del Señor, queremos inspirar sobre todo a aquellos que quieren ayudar a los que quedaron atrás. Y no solo los que quedaron atrás, sino que aquí nacionalmente queremos enseñarle a aquellas personas cómo ayudar, cómo ser parte de algo que el Señor está levantando. Algo que tú no olvides tus raíces, de dónde tú viniste como inmigrante, sino que dar de lo que nosotros tenemos. Hay veces que salimos, tenemos tanto en material, tenemos tanto en espiritual que hemos logrado y eso hay que compartirlo para que otros puedan tener vida, una calidad también. Y sabemos que ha ido creciendo el ministerio poco a poco, año con año. Esperamos de que tú seas parte de esto el año que viene. Cada año la misión Cree trae un mensaje de paz y esperanzas y también sonrisas a esas personas menos afortunadas en los países escogidos como fueron este año Guatemala y El Salvador. Soy Danilo Velázquez en la ciudad de Gatineo. ¿Para quiénes somos? Gracias. 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 Gracias.